La ciudad americana, cómo olvidar aquellas ventas en los globos del tornado y imperiales en lluvia de estrellas, en el meteoro, entre tantos ejemplares que los catapultaron a lugar donde hoy en día se encuentran. Señoras y señores, saludos a las empresas y el adulto de Morelia está con ustedes. Señoras y señores, en el 15-20, no echen ánimo, está bien echado su notario para ver el que nos indique alrededor y que nos visite en el transcurso de la semana y que lleven las palabras clave y un video sobre la evidencia que estuviera aquí recibirán un 20% de descuento. ¡Es que no hay tropez, sino que no hay tropez, sino que no hay tropez, sino que no hay tropez. ¡Esto es lo que nos da, señoras y señores! ¡Sanfas, ahí! ¡Nadie, no se lo voy a escuchar! ¡Nadie, no se lo escucharon, señores! En el 15-20, todo lo lleve el horario 20% de desconto de motines charros a quien le lleve una agencia que estuvieron aquí en el rancho de Buenos Aires Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¿Cómo hacen? ¡Nadie, no se lo escucharon! ¡Nadie, no se lo escucharon! ¡Callito! ¡Nadie, no se lo escucharon! ¡Callito! ¡No he hecho nada, señoras y señores! ¡Qué bonito y qué hermoso! ¡Callito! ¡Vamos, señor Galo! ¡Vamos, señor Galo! ¡A este señor Fibre! ¡A este hombre! ¡A este hombre! ¡Feliz en un especial gallito! ¡Se la canta y se la digo! ¡Que está en la vuelta de la edad de febre! ¡De donde ya nos espera el Ontario con el juez! ¡Que se la ofre en cualquier contra carajo! ¡Ahora sí! ¡Se pisa de una espalcha! ¡Se repete las bonas! ¡Que pa' los montos en las cuerdas! ¡Y pa' los carritos en las pilas! ¡Y que se desvende los gallos! ¡A que creen las gallinas! ¡A punto, a punto, a la manada! ¡A la carta de Mánica! ¡Todos quieren ver al baño! ¡Todos quieren saber cómo se rima esta cuestión! ¡A la carta de Mánica! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a verlo, señoras y señores! ¡Vamos! 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 Vamos a caber en ese bote. Vamos a verlo, señoras y señores. ¿Cuánta viene el rayo? ¿Cuánta viene el rayito de un rayito? ¿Cuánta viene el rayito de un rayito? 25 años de rano. Y desde los 15 años ella era un jinetazo. Ahorita además le faltan unos buenos limotes para decirle que es un señor jinete. ¿Cuánta viene el rayito de un rayito de un rayito? No, no le tiene nada. Ha desafiado a los mejores animales, a los mejores ejemplares de distintos rangos. Y hoy, hoy se enfrenta al orgullo sortejo. Desde estas instalaciones de este maravilloso, este agresivo, este agresivo, este agresivo, gracias. Gracias por quedarse, gracias por aguantar. El torrito colorado está engajonado. El torrito de acero se juega de buena manera. Asegúren la camarada, muchachos. Asegúren la camarada, muchachos. Asegúren la camarada, muchachos. Asegúren la camarada, muchachos. Porque el sol del gallito, ya la repetimos, dos que tres. Ahora sí, señoras y señores. El gallo sabemos y que nos demos su calidad. Y esto, esto es Arigeo, damas y caballeros. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en la plaza del Tánica? El torno se recalga a un costado y al otro. Y parece que se busca al nuevo el espacio, la manera, para que el hombre haga su trabajo. Y carnitas, carnitas hay hasta para llevar un corrido, señores. Pásenle a las carnitas y a disfrutar los tacos, suculentos y deliciosos. Y es la última de la noche. Con esta no he decidido más, no he decidido esa vez, sino hasta las próximas. Y les damos la más infinita de gracias por estar con nosotros, por aguantarnos en el día de hoy. Hemos trabajado con el mundo de gusto, con el maravilloso placer y con el fe de la vida de los índices. Gracias por ser parte de este maravilloso Paripedo. ¡Gracias! 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 hay mucha gente en el cajón, dijo, por favor que se bajen los que no tienen nada que hacer y nada más que se quede uno ayudándole a Gallo acaba acaba de empezar acaba de empezar a salir las canelitas hay canelitas con piquete y sin piquete y si quieren piquete se los damos hasta para llevar ay carajo vamos muchachos hay varios en el cajón de más hay varios, no ocupo ir hasta allá de aquí lo estoy viendo allá va Gallo allá va Gallo, vamos a ver toro y jinete vamos a ver si se arma el toro se tira un tantito hacia atrás, yo no estoy impresionando a Gallo, yo lo que estoy impresionando es que hay de más queriendo ayudar y entre tantos no hacemos nada no más uno solo es más, miren yo no yo estoy garrote yo estoy garrote no más uno no más uno no más uno ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos llegando fuerte carajo salió a la regla largo y bonito y allá se entiende la jugante en la presencia del Gallito elevando el cuadril buscando la manera de reparar el hombre ya le encanta que le corres para adelante y sigue reparando el arreteño allá en el Gallito donde dice que le corres porque el pueblo se puede alcanzar aguas, aguas, aguas carajos nueve y lo más regalen el aplauso al Gallito Moreliano y el Gallito de Morelia está logrando escenarles al Marquez y yo soy el que estaba mal al decirles que nacemos en el Morseado junto allá en la corte de la rica y dicen que no saben que el diablo es por viejo que el diablo chicaos eso era desde ayer desde ayer pero bueno poco de cansar el Gallito está segurando la boca y así queda esta cuestión así está la de los esposa no puede parecer y con esta vuelta hemos cerrado y con esta vuelta les decimos gracias 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 se va a bajar y va a desender el Gallito de Morelia y los grubos de el jajoteño y se bajó señor jorge ramírez y gallito de Morelia señoras y señores los ejemplares y los animales no tienen palabra muy probablemente este ejemplar es muy